Nos vamos a imagen modo, hay que pasarlo a mapa de bits, como veis no nos deja, en un principio necesitamos pasarlo primero a escala de grises, lo pasamos a escala de grises, no nos ha cambiado nada porque el aspecto pues era el mismo. Y ahora ya sí que nos va a permitir pasarlo a mapa de bits, entonces al pasarlo a mapa de bits nos saca el siguiente cuadro de diálogo, resolución de entrada y de salida, la de entrada es fija porque es informativa, nos dice a qué resolución estaba, a 300 efectivamente, y la salida, la salida la vamos a dejar a lo mismo, a 300. Luego veremos cómo bajarla, por qué y eso, y el método tenemos trama de semitonos, 50% de umbral, si pones 50% de umbral lo que hace es esto, lo pasa a blanco y negro y el quema lo que buenamente puede, normalmente salen cosas así de horribles. Imagen modo mapa de bits, si ponemos trama de motivo, nos hace un motivo que tiene por defecto y es también bastante horrible. Vamos a ver el siguiente, es la trama de semitonos, ok, y aquí, aquí, sí que le bajamos la lineatura, estos son líneas por pulgada, y se la ponemos bajita, el ángulo vamos a ponerlo a 45 grados y las formas tenemos varias para elegir, vamos a dejarlo en línea, le decimos ok, y aquí tenemos nuestra primera trama, así ya en plan grabadito. Deshago, podemos hacerlo, imagen modo, mapa de bits, veis que van dos pasos, la primera resolución la dejamos fija, esto solamente tiene una excepción que es para, ya lo veréis, el tramado de difusión. Pero esta la dejamos fijas porque no queremos que cambie el tamaño propio del documento, pero cuando usamos trama de semitonos, también estamos trabajando con resoluciones y tal, entonces tenemos que falsearlo un poco, falsearlo no, en el segundo cuadro que nos aparece, cuando nos habla de la lineatura, se la ponemos bajita, y que es algo equivale, es como la resolución, lo único que va en líneas por pulgada, aquí tenemos varios, tenemos líneas por pulgada, si esto son, es muy poco, podemos subirla, vamos a ponerle 25, ok, veis, y ya salen más apretaditas. Como veis, al ser en blanco y negro, no contienen ningún antializado, veis, no contienen ningún antializado, aunque tiene bastante resolución como para verse bien, no está de más a estas tramas aplicarles desenfoques, un pequeño desenfoque para que haga de antialiasing con eso, es muy sencillo, tenemos que pasarlo a escala de grises, porque si no, veis, los filtros no nos los permite, puesto que en blanco y negro poco hay que rascar, entonces lo pasamos a escala de grises de nuevo, factor de tamaño 1, para que ni lo haga más grande, ni le aumente la resolución ni nada, tal y como estaba, y ahora esto sí que le metemos un filtro de desenfoque gaussiano, flojito, esto 0.8, lo justito, lo vamos viendo ahí en la pantalla en directo, lo justo para cuando veamos, veis que dices, vale, eso ya ha quedado más suavizado, le decimos ok, y ya tiene un aspecto mucho más chulo. Y esto lo mismo, seleccionar todo, copiar, nos venimos aquí, vamos a las capas, veis, aquí teníamos el de antes, pues le pegamos este otro, y lo mismo, multiplicar, y ahí tenemos la trama encima del cactus. Vamos a ver otros efectos, voy a tirar para atrás, desenfocación, escala de grises, mapa de bits, escala de grises. Vamos a ver lo mismo en trama de semitonos, vamos a probar, tenemos línea, redonda, diamante, elipse, cuadrada, cruz, voy a poner cuadrada, por ejemplo, veis, son unos cuadraditos muy majos, también tenemos redonda, que es la clásica, no es exactamente la clásica, este no es el tramado exactamente, pero vamos, también queda muy bonito. Deshacemos, y que más tenemos, bueno, todos estos ya los podéis probar, línea, elipse, diamante, en fin, el diamante, tal. Bien, y esta es la manera de conseguir tramas pasando de escala de grises, en imagen de escala de grises, a mapa de bits. Nos preguntará qué queremos, tenemos tramado de motivo, que ya lo habéis visto, el tramado de difusión, vale, este es uno, aquí sí que vamos a tener que tocar la resolución, y ahora veréis por qué. Este es, realmente este era por el que me habéis preguntado. El tramado de difusión es ese, le digo ok, aquí lo tenemos, veis, este es el tramado de difusión. La verdad es que es un tramado muy bonito y muy agradable, y con muchas posibilidades para hacer efectos. Pero si os fijáis, esto es, de hecho hay hace muares y todo, esto es demasiado fino, demasiado detallado. ¿Cómo le cambiamos el grano? Si os habéis fijado, no tiene nada para cambiar el grano, eso es así. Cuando lo pasas a mapa de bits y dices tramado de difusión, le dices ok, y te sale a todo lo que da el detalle, a todo lo que es capaz de sintetizar el ordenador de detalle mediante ese tramado. Para engañarlo, solamente podemos hacer, control Z, solamente podemos hacer cambiar la resolución y luego restablecérsela. Si os fijáis, por ejemplo, aquí, en el que os había puesto de ejemplo, el dithering que tenemos, veis, tiene el pixelaco bastante gordo, mientras que la forma sigue estando sin pixelar y muy bien definida. Que es lo chulo, que el pixel este sea bestia, pero la imagen no esté destruida, no sea una simple imagen a baja resolución. Utilizar el dithering, ya lo habéis visto así, a pelo, o, por ejemplo, utilizar, como que no lo voy a explicar aquí, pero lo digo de paso, el indexar, aquí tenemos un ejemplo de indexado. Indexar nos produce un efecto parecido incluso con los colores, pero nos pasa lo mismo. Aparte que no podemos elegir la manera en que trata los colores, puesto que trata, utiliza una paleta muy limitada y nos los va a destrozar, no como nosotros queramos. Y además, si os fijáis, volvemos a estar en la misma. Esto es demasiado fino. De hecho, es todo lo fino que puede darse para esa imagen. Como veis, el resultado, hombre, puede estar graciosón e interesante, pero no es exactamente el dithering que buscábamos, que era esto. El pixel mucho más vasto. Y lo mismo, siempre respetando la resolución del documento. Pues bien, para hacerlo, lo que tenemos que hacer es imagen, modo, mapa de bis, y lo que hacemos es bajarle la resolución. Y luego hay que reponérsela. Entonces decimos, salida 300, vamos a ponerle 80, todo esto es experimental, pero vamos, vamos a ponerle 80, tramado de difusión, le decimos OK, y aquí está, nos lo ha reducido de tamaño y le ha aplicado el dithering igual que lo aplica. Pero al ser reducido de tamaño, veis, claro, relativamente los pixels son más vastos y más grandes. Ahora, ¿qué habría que hacer? Porque si tú ahora dices, ostras, cómo mola, vale, si yo selecciono todo, copio y vengo aquí y lo pego, voy a quitar el dithering, si lo pego, veis, es una imagen pequeña, claro, la de 80 píxeles por pulgada. ¿Qué tenemos que hacer? En imagen, tamaño de imagen, restablecerla. ¿Veis? Aquí tenéis resolución 80, pues hay que ponerle 300. Y en remuestrear, aunque esto ya lo hace automáticamente por aproximación, porque es en blanco y negro, no en escala de grises, pero si es en escala de grises sí que nos permite, digamos, por interpolación, suavizar esos cuadrados. No queremos que nos los suavice, los queremos así de vastos. Bueno, lo que tenemos que hacer es esta resolución de 80 que habíamos puesto, ponerla a 300. Ok, ahí lo tenemos. Se ha hecho más grande, pero los pixels siguen siendo igual. Ahora sí que seleccionamos todo, copiamos, vamos aquí, pegamos y ahí lo tenemos, multiplicar. Ahí tenemos el pixel, ahí tenemos el pixel, perdón, esto es multiplicar, no oscurecer. Como más o menos lo queríamos. Habréis visto que en la muestra que yo os pongo, ¿Dónde está? Aquí en este grupo, aquí veis que hay luz. Dices, ostras, qué jodido, además de la sombra, ¿Veis? He metido una luz. La sombra, la misma que hemos sacado aquí de antes, ¿Veis? Yo le he puesto una capa de ajuste que le da ese tono azul. Puede tenerla o no tenerla, vamos, es por no dejarlo así negro, flash, plantado encima, pero le podemos poner lo que queráis, mapas de degrada o lo que queráis. La luz es lo que requiere un tratamiento especial, porque vamos a ver, habría varias maneras de conseguirlo, pero yo creo que lo más sencillo es convertir las luces en sombras, convertirlas, invertirlas, convertirlas en oscuro, y aplicarles la jugada. Para conseguirlo, fijaos lo que vamos a hacer. Aquí tenemos, en esta carpeta, tenemos nuestras luces convencionales y sombras, que como sabéis, son las que hemos utilizado para sacar el básico donde hacer las tramas, aquí donde estamos jugando, y lo copiamos y se lo pegamos aquí. Pues para hacerlo con los brillos, con los brillos no nos va a salir, o va a resultar de una complicación tremenda. Tremenda. Bien, lo que hacemos con las luces es, las seleccionamos, seleccionar todo, y copiar, copiar normal, porque queremos solamente las luces, y no tendríamos que desactivarlo todo. De esa manera, si decimos copiar, aquí, copiar normal, solamente copiamos las luces, la capa que tengamos seleccionada. Entonces, creamos un documento nuevo, lo de siempre, lo que hay en el portapapeles, ya lo tiene ahí perfecto. Ok, y pegamos. Hostia puta. Hostia. Ahí lo tenemos. Lo que hacemos es, lo invertimos. Ahí está. Vamos a acoplar la imagen. Y a esto, le aplicamos lo mismo. Imagen, modo, escala de grises, si no nos deja, imagen, modo, mapa de bits. Y ahora aquí, lo mismo, le bajamos, tramado de difusión, ok, y ahí lo tenemos. Lo volvemos a hacer grande, imagen, tamaño de imagen, 300 de nuevo, ok, y ahí está. Seleccionamos todo, copiamos y nos venimos aquí, aquí a los colores por zonas, le vamos a quitar estas sombras y le pegamos esto. Ahí está. Lo vamos a poner, vamos a ponerlo de momento multiplicar, como si fuera una sombra, porque veis, se nos ha movido un poquillo, ahí lo tenemos. Nada, ahora lo único que tenemos que hacer es conseguir que esto sea blanco. Esto está en modo multiplicar, pues lo que tenemos que hacer es invertirlo, simplemente, ahí está, y decimos que esté en modo trama. Ahí tenemos ya, aquí teníamos las otras tramas en la oscuridad, ahí, esa es la que le toca, y ya, que le aclarar, no, trama. Eso es porque le he dado al ratón y se me mueve. Y así sacaríamos las luces. Básicamente, como veis, es coger la luz, invertirla, aplicarle el filtro y luego volverla a invertir, porque en blanco el filtro tiene muy, bueno, filtro, lo llamamos filtro, pero es un procedimiento, el procedimiento tiene muy mal aplicar. En fin, espero que con esto sirva por lo menos de chuleta recordatorio de los procedimientos para tramar ilustraciones o dibujos.